Esto se llama Más Feo Que Yo Tuvo tanta cosa, que ella no requiere Tuvo tanta cosa, que ella no requiere Tuve 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 tanta cosa, que ella no requiere Nunca me decías, papi no te nogué Y lo que quería de mí, era Tommy Money Y lo que quería de mí, era Tommy White con mi bonita Pero es más coquero, lo beso, lo beso Pero es más coquero, lo coquero Pero es más coquero, lo coquero Pero es más coquero, el feo lo baila suena ¡Qué feo! ¡Ay que feo! ¡Qué feo! ¡Ay que feo! Ayer por la tarde, mi guayasotó Ayer por la tarde, mi guayasotó Y me dijo, papi, el feo llegó Y me dijo, calandraca, llegó ¡Qué feo! ¡Ay que feo! 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 ¡Ay que feo! ¡Qué 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 feo! ¡Ay que 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 feo! Venos a los Como será de feo que cuando nació La madre se llevó la placenta Hasta nos pusieron en una incubadora Con mi vida paralizado Que esto no para Que esto sigue Vamos, nos vamos así Vamos muchachos